Bueno, Guido Gómez Mazara, muy amigo de Doña Miriam Germán, puede estar con esta acción afectando los intereses como Procuradora General de la República de la ex jueza de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Él visitó, tan reciente como el pasado fin de semana, un centro de rehabilitación en La Vega, El Pinito, para anunciar un plan piloto, por así decirlo, de bloqueo de señal en los centros penitenciarios para evitar el tema de los delitos vía aparatos tecnológicos como los celulares. ¿Y por qué yo digo que puede estar atentando contra Miriam Germán? Bueno, contra su legado, porque bien sabemos que en los últimos años, los cuatro años más bien, y pico en lo que ha estado Doña Miriam Germán, pues no se ha resuelto nada del tema penitenciario. Al contrario, los privados de libertad pueden, a sus anchas, hacer lo que les da su maldita gana. Siguen los call centers prácticamente en las prisiones, que te llaman y te estafan y todo ese tipo de cosas. Siguen, ¿eh? Siguen llamando a diario a los dominicanos. Y recordemos que en uno de esos bultos que se hicieron de operativos, había hasta, ¿cómo se llama el internet de Elon Musk? Starlink. Hasta, bueno, dispositivos de Starlink encontraron en una ocasión. Y por más que ellos traten de hacer este bulto de que ya le quitamos la señal, pues no se puede, porque es un negocio demasiado fuerte que trasciende al procurador mismo de turno, inclusive al director mismo de Indotel. No, no pueden hacer mucho, porque es un sistema de crimen tan perfecto, el que se, el que se, el que está enquistado en el sistema de prisiones. Recordemos lo que dijo Roberto Santana hace un tiempo, ¿no? Siete millones de pesos, algo así, semanal, solamente en el penal de la victoria, pues se podía recaudar. Imagínense, en las demás cárceles, donde ya el sistema, inclusive de modelo, de que se decía antes, ¿no? Privado de libertad, modelo, qué sé yo qué, todo eso ha sufrido un grave retroceso en la gestión de Miriam Germán. Y qué ironía, Guido Gómez Mazara, amigo de ella, que tiene gran afecto y muy buena relación con doña Miriam, pues ahora mismo con esta medida, pues no hace más que retratar las miserias de esta gestión de la procuraduría en el tema de las prisiones. Claro, a mí inmediatamente cuando leí la noticia de que Guido iba a tomar esa iniciativa, una iniciativa que ya hace décadas, hace décadas que se está anunciando, el bloqueo de las señales en las cárceles dominicanas. Y a mí, al leer eso, evidentemente lo que me recuerda es perfectamente el fracaso de Miriam Germán en esa gestión. Porque cuando Miriam Germán llegó, al año y pico, algo así, pues lo que encontró en las cárceles fueron el call center, ¿verdad? Estaba equipado con modems de esos caseros, hicieron un operativo, ¿no? Pero el operativo fue para qué? Fue para renovar la tecnología de los presos. Porque entonces nos encontramos con que pasaron de los modems caseros a Starlink, mucho más eficiente. Eso fue en la gestión de Miriam Germán. Entonces, coño, ver esta noticia, eso es lo que inmediatamente me llega a la memoria. Y es paradójico por lo que tú dices, porque Guido es un muy buen amigo de Miriam Germán. Y vamos, que sabemos que el que se cumpla esto o no, del bloqueo de las señales, no es responsabilidad del incumbente de un hotel. No es responsabilidad de él. No, no. Él puede ir a hacer y tener las buenas intenciones de, mira, yo vine aquí, identifique un problema grave y vamos a operar. Pero el que se implemente eso o no, va a caer en responsabilidad del Ministerio Público, quien es quien maneja el sistema penitenciario. Guido sabe eso. Guido sabe que eso no va a funcionar. Que de hecho, y que si se lograse bloquear la señal, efectivamente eso lo que va es a darle más beneficio a las autoridades corruptas que cobran por eso. Que cobran para permitir que los reos puedan tener acceso a la señal para estafar a la gente. ¿Por qué el peaje va a ser más caro? Porque hay que desbloquear. Eso es lo que va a pasar, ¿ah? Y tenemos que estar claros con eso. Este asunto, vamos, de los funcionarios que les toma un decreto, sabes que tienen que hacer algo, ¿no? Tienen que inmediatamente tomar una iniciativa, inmediatamente encontrar las cosas y decir, ah, bueno, mira, encontré esto, vamos a arreglarlo. Eso es parte del guión. Y a mí entiendo que Guido está siendo parte del guión. Tiene que decir, bueno, sí, vamos a colaborar para que ya este problema de la ciudadanía que se vea afectada porque los reos están estafando. Aquí estamos trabajando. Es lo que tiene que decir. Cada nuevo que llega ahí, decir eso. Lo hemos escuchado de todo, de Faride. Lo hemos escuchado de Joel Santo. Que dijo que iba a transformar el sistema energético. De Morrison ahora, que dice que ahora sí, que ahora sí esto va a funcionar. No, y habló de trenes y vainas que no le competen. Sí. Entonces, fíjense, todos encuentran algo que tienen que solucionar. Y la gente nos cae en cuenta de que, wow, si todos encuentran algo que tienen que solucionar, o sea, usted gobierno no ha solucionado nada. No, mira, como yo lo veo, yo no puedo decir que es un teatro de Guido porque yo tenía 16, 20 años fuera del estado. Y esa iniciativa de bloquear los teléfonos, que es una iniciativa muy simple. Eso no es ningún problema. Bloquear la señal telefónica en un área restringida. Esos son unos aparatos electrónicos que existen hace décadas. Usted simplemente lo conecta a la corriente, lo pone a funcionar y ya no hay un aparato telefónico en un diámetro X, dependiendo de la cantidad de equipos que usted ponga y al alcance, no hay equipos telefónicos que tengan acceso, que tengan conexión. Usted puede, normal, utilizar otras señales cableadas en las cárceles para mantenerse conectado u otras frecuencias. Así que esa iniciativa, el gobierno, el estado, no lo ha hecho en las cárceles porque nunca le ha interesado. Porque en las cárceles, ustedes saben que los alcaides, los alcaides en las cárceles tienen su negocio. Eso lo denunció Santana. Él dijo, hay un negocio redondo ahí. Y el jefe, el alcaide, cobra hasta montos, 7 millones semanales por todo el negocio que hay adentro. Y mientras eso no se desmantela, el negocio va a seguir. La iniciativa de Guido sí se puede implementar. Si no funciona, él sabe que no es responsabilidad de él. Él la propone, la busca y la muestra. Yo pienso para que la ciudadanía y las autoridades queden evidenciados ante la sociedad de que se puede. De que el gobierno, el estado pudiera hacer eso si le interesa. De que le puede poner un stop a la comunicación ilegal que tienen los reos. Que eso es caldo de cultivo para los negocios ilícitos. Que, ¿sabe lo costoso que es para un reo tener un teléfono y hacer llamadas? Es costoso. ¿Y qué hace un reo con un reo condenado a 10, 15 años con teléfono? Sigue delinquiendo desde dentro de la cárcel. Estafando personas haciendo llamadas, extorsionando personas haciendo llamadas, mandando a hacer crímenes organizados y a que le entreguen todo el tipo de delincuencia a través de esas telecomunicaciones que son fácilmente bloqueables. Y ni a Miriam Germán, del Ministerio Público, le ha interesado, ni al Presidente de la República le ha interesado ponerle ese stop al crimen organizado desde las cárceles dominicanas. Entonces, que Guido haga eso ahora y lo presente, y dice, bueno, yo puedo presentar esto porque esto es algo propositivo. Si no funciona, no es mi responsabilidad, porque yo lo puse a funcionar, yo tengo la herramienta y se la pongo en las manos al Ministerio Público, que es quien dirige, como dice Maracayos, la piden, se haría eso. Si ustedes quieren implementarla, la implementan. Si no la implementan, problema de ustedes. Miren, yo la presenté, yo la preparé, yo la busqué y la puse a disposición. No la utilizaron, responsabilidad de ella. Y yo sí pienso que ahí entonces le tiró un jabón al salcocho del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque ahí Guido, que no es parte del Ministerio Público, está tentando contra negocios que hay dentro de la penitenciaría. Contra negocios que hay, evidentemente, entonces, dentro del Ministerio Público. Con eso, con el tema de los teléfonos y ese tema ahí. Entonces, ¿qué yo veo ahí y qué yo interpreto? Bueno, Guido simplemente está siguiendo una agenda estratégica de políticas de Estado. Dice, bueno, es una situación que ningún gobierno ha resuelto. Que yo, desde el Indotel, puedo presentar la solución. ¿Y cómo me va a ver la ciudadanía? El electorado me va a ver como un tipo de Estado que pueda resolver problemas neurálicos. En contra de que trae la delincuencia, que es lo que le afecta a la ciudadanía. Si no lo hacen, fue porque ellos lo decidieron. Esto es una decisión del presidente, que eso simplemente... El presidente puede ahora mismo bajar la pesa y bajar la orden. Implementenme eso, Guido. Vivian, Jenny, tomen eso, vayan a todas las cárceles e implementenme ese bloqueo de señal. Si el presidente quiere. Entonces, si no lo hace el presidente, va a quedar mal y Guido queda bien. Si el presidente lo hace, queda bien. El presidente que va ha salido y Guido queda bien. Veniéndose ante el electorado como un estadista que está resolviendo problemas neurálgicos. De primer orden, de primera preocupación de la ciudadanía de la República Dominicana. No es nada novedoso, no es nada que no existiera, no es una idea revolucionaria. Pero es algo neurálgico que la República Dominicana se ha negado por temas de corrupción a implementar. Y lo sorprendente es, y yo hablé largo y tendido de ese caso de cuando se... Lo han implementado, Mario, varias veces lo han implementado. ¿A dónde? No, es un bulto. Lo han implementado en las cárceles y supuestamente que no ha funcionado. No, no, es un bulto, no han implementado nada. ¿Qué tal? No, 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 lo han implementado, es un bulto. En 2009. Lo que hacen es dedicar intervenciones para ir a quitarle los celulares, los reos. También estuvo en esa jugada, o sea... No, no, lo que han hecho es ir... Todos los que llegan ahí empiezan con la misma cantaleta. No, no, lo que han hecho es ir y quitarle los aparatos de que le quiten los celulares. Ah, hicimos una operación centella y le quitamos los celulares a los reyes. No, se compró, se compró aparatos para devolverle la señal en tiempos de Leonel. Y eso lo único que fue fue un robo que no hicieron. Que no se implementó nada, hermano, ¿estás tú diciendo? Es que no funcionó, no funcionó. No, eso es mentira, no lo implementaron nada. No hay forma, eso se implementó. Exacto, no lo implementaron. No lo implementaron porque hay un negocio adentro. Pero compraron los aparatos y nos robaron eso. ¿Pero quiénes lo boicotean? En las mismas cárceles, los alcaides que han estado ahí, que están en el negocio recibiendo, porque son ellos que reciben. ¿A quién le va a pagar un preso para tener control en una cárcel? ¿A quién le paga para que le entre los celulares? Es a los mismos policías que están ahí dirigiendo. ¿Quién es el jefe de la policía? Es el alcaide. O sea, ahí no hay forma, no hay forma de que eso se mantenga sin la complicidad directa o indirecta del jefe de la penitenciaría porque eso no es un país. Yo no entiendo cómo es que manejan las instituciones aquí. Con ese fracaso de las cárceles que tienen armas, drogas, teléfonos, y viven descubriendo ese asunto y no votan a nadie. ¿A nadie votan? No, es que no pueden votar a nadie. ¿Por qué encontraron celulares? Sí, votaron a una. La señora que parece que no cogía corte. Era un serpico. Y el presi... Exactamente. Diablo, vean serpico, señores, si no la conocen. Esa maravillosa película de Sidney Loomit, protagonizada por Al Pacino. El oficial de policía serio que denunció un caso de corrupción inmenso en el Departamento de Policía de Nueva York y cómo su vida corrió peligro y cómo sus compañeros eran sus primeros enemigos. Compañeros y, por supuesto, sus superiores. Mira, desafío tiene Guido con algo que le implementaron el 18 de agosto. Cuando todavía no se conocía su nombramiento, hubo uno que sí dijo que él iba para allá y ya lo estaba felicitando, pero una vez le puso una tarea. Y de eso hablamos aquí, que es el ingeniero Ramón Alburquer, que es su compañero de partido. Repito ese tuit. Repito lo que decía. Felicitamos al compañero Guido Gómez Mazara como presidente del Indotel, donde podrá ser eficiente el servicio de telefonía y bajar el precio, así como dar uso al cable ocioso de fibra óptica de TED, una de las vainas de electricidad, ampliar la cobertura de Internet y bajar el costo a los usuarios. Mira, Guido Gómez Mazara deja de hacer todo lo demás y se dedica a esto que le está señalando el ingeniero Ramón Alburquer, que mira, cumple dos de esos desafíos que le impuso el ingeniero Alburquer y se casa con la gloria. Claro, porque esos puntos que le señala Alburquer son puntos que él puede resolver. Él. O puede fracasar él. Pero eso implica una decisión, ¿no? Una decisión y un compromiso y un sacrificio, porque eso va inclusive a enfrentar directamente a Guido Gómez Mazara con las telefónicas, que colaboran ampliamente. Colaboran no, tienen que colaborar y tienen que hacerlo por ley ampliamente con el Indotel. Guido no va a caer en ese gancho del ingeniero. El ingeniero le tiró esa ganzúa ahí para meterlo en ese... No, pero no es engancho, es que es el trabajo de Guido. No es engancho, pero le está poniendo ahí... Porque el asunto del bloqueo de la señal, es lo que yo te digo, si eso fracasa, él no va a ser el responsable de esa vaina. Ahora, si seguimos con esta tarifa de las telecomunicaciones, él es el responsable de eso. Y eso... ¿La tarifa? Él está ahí para eso, para protegernos de esas vorágenes, de estos comerciales. De la voracidad, de la voracidad. Él está ahí realmente para supervisar el comercio del espectro radiofónico entre las compañías. Pero recuerdan que tenemos un supuesto puro consumidor. Dios mío. O sea, es lo que te digo, mira por dónde vamos. Entonces, y aquí no hay nada que tenga más impuestos que los servicios telefones. Sí, pero el Indotel puede, porque el Indotel le puede parar el cloche a las telefónicas. Ey, te está pasando. Porque es para eso que está el Indotel, no está para otra cosa. Entonces, sí, la puso difícil el ingeniero ahí. Y uno, claro, como conoce el funcionamiento de este país, como operan todos los funcionarios cuando llegan a una posición de poder, o no decir todo, la gran mayoría, pues uno tiene, claro, la peor de las, verdad, la peor de las expectativas. Esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a Me Gusta para seguir creciendo y, por supuesto, compartir. Recuerda, estamos en el Gran Santo Domingo por WING TVO, canal 503. Eso es Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, retransmisión de 8 a 9 de la noche. Y también nos vemos en una amplia red de sistemas de cable del Cibao Central. ¡Gracias!